Hola a todos, como muchos ya sabré, hace mucho un punto de mi 18 se confirmó una película de Five Nights Redis, y hoy os traigo la posible intro de Bloom House. Bueno chicos, sería súper épico ver eso, ¿vale? Muy épico, seguramente todos gritarían al ver la melodía de Freddy, ahí, ¿vale? Y luego se confirma, los productores secaron una foto de... Utilería de Five Nights at Freddy's, ¿vale? A ver, vamos a buscar... Fotos oficiales. Oficiales. Buen, bueno... Mirita. Ve. Fíjame la cámara, se sudi yo. ¿O qué? Ya ¿Qué está a favor? Mira Fotos filtradas Aquí tenemos esto Que sería La mesa es Bueno, ¿cómo se llama? La silla Y sale Blumhouse Productions Y la silla que pone Freddy Bueno Una foto que la encuentro ahora Vamos a buscar aquí En YouTube En FD Fotos Del set ¡Suscríbete! 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 No lo encontrará ahora Bueno señor, aquí tenemos Un poquito de cinto Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos Y bueno, en esta ocasión en el Twitter de Gil Canan El director de la película La película Publica un... Aquí veremos... Lo iniciando... La boca de... No sé que animatrónico puede ser Podría ser Fred Y ahí pone la frase de chica Un par de fotos de las partes de los animatrónicos En los ojos se diferencia El color de cada animatrónico O sea, Bonnie, Azul y chica Un realista si no la van a cagar tanto con el diseño Y ahí sería donde Crearían a los animatrónicos Hacemos la boca de uno Podría ser Freddy O Fredbear Es uno porque... Pony Uno de los... Niño de... Aparecer... ...manchecar diario Y bueno chicos, espero les haya gustado este vídeo Y si fue así... Hay una foto de una caja llena de ojos mentiras Y no vos mortal Y en play si más Y hasta el otro vídeo Cuídense... Hitos 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que ya es tiempo de hablar un poco de los ojos y la boca de algún animatrónico que ha sido armado. Lo curioso de esto son sus dientes que se parecen a los de Proustra. La siguiente muestra unos beneficios que accederá a la imagen. Muchos protagonistas. Ores. Del accidente. En la mano de un supuesto animatrónico. En la cual podemos apreciar como el staff de la película intenta hacer la maquinaria. O la forma de verlo. Sin saber cuándo se viene. Y bueno, yo creo que también se filtró una foto de artículos oficiales. Que salía un montón de artículos de fiesta, ¿vale? ¿Qué es eso con esto? Piñatas con forma de magdalena. De cupcake. Con una sonrisa. ¡Pink! ¡Pink! Tiene plato. 4 7 como tambien dice que se podia tratar en la historia del libro y no del juego, yo prefiero todo el juego, ¿vale? ¿Qué es eso? También podemos tener este póster que está en Censacine, una página de películas, ¿vale? Bueno, tendrá super épico este póster en la cartelera. Muy bien, la boca de Mangle. O chica, aquí la de Fredbear, posiblemente. Aquí hay unos ojos de Freddy, no sé. Un buen chico en los ojo, ¿vale? Bien. 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 Bueno, el productor creo que sería Scott Cawthon. Quedó todo el juego Venimos a la mandíbula de Foxy Podría ser, claro También podría ser la chica ¿Esto qué es? Dicimos que este nunca lo había visto Podría ser, no, 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 coño Que es una calza Bueno, podría ser La calza de Foxy con un Garfio Y están teniendo en cuenta que van a usar animatrónicos reales, ¿vale? Para la peli A mí me gustaría que tuvieran Historia de los tres goles, ¿vale? De los tres principios, bueno, de los cuatro Que fuera primero El uno, claro El Barden Que fuera muy larga Eh, eh, ¿esto qué? Porque podemos tener la cabeza de Golden Freddy O Animal Freddy No sé Ah, no, este Fred Bercoña Del cuatro Un poquito Temos los ojos de un animatrónico Aquí Seguramente Sería los de Freddy Yo llego aquí Y está Tengo en la boca De Fred Berco Aquí Al fondo Y aquí Sigue como Puppet ¿Será? Podría ser, ¿vale? Vale, vale Vale Aquí tenemos una mano Sea la de Freddy, ¿vale? Seguramente Esto está Confirmado que es de la película Porque mira Este tío Es un Tío que trabajaba En el repartable De la película Y aquí Podemos ver Un supuesto Diseño De Foxy Para la película Sería Muy guapo Y aquí Es posible Diseño Que hubiera tenido Freddy Y aquí También dice Que este Va a ser El póster De la película Vale Y va a ser Este Bueno Bueno Está aquí En su teoría Sobre King Este Que podía ser Fred Berco O otro animatrónico Que no conozca ¿Vale? Vale Fire Nights Freddy Reparto El reparto Es muy importante De ver Para aquí Y va a ser La película ¿Vale? Vale Bueno Aquí va a ser Creo que El reparto Iba a ser Esto iba a ser De Freddy De Fazbear Este de Fredbear El de Bonnie El de Chica Y el de Foxy No creo Pero bueno Este va a ser De nombre morado Este de Mike Smith Este es De jefe No creo Que esos Serán Los Los Actores ¿Saben? A ver Love you Twitter Un poquito Que toma la foto Confirmadísima Freddy Fazbear Y Chris Columbus Que sea El director El director Bueno Bueno Yo he contado De vuestras teorías Les dejo Que Saquen Sus teorías En los Comentarios Y Que quieren Cómo Cómo quieren Hacer a los Animatrónicos Si tendrán Pelo O Serán Plástico Del duro No olvidéis Esta es La portada oficial De la película Bueno